El regreso de la feligresía católica al templo fue diferente. Desde la entrada se cuidaron los protocolos de bioseguridad. Al momento de la celebración de la misa, los saludos fraternos fueron simbólicos. Desde hace cinco meses aproximadamente, los fieles no tenían la oportunidad de comulgar, pues se encontraban en sus hogares. Con el regreso al templo se llegó el momento de recibir la comunión, siempre con las medidas de seguridad. Dentro de los anuncios se ha incluido la información general sobre las medidas de seguridad que deben guardar para prevenir el contagio del COVID-19. Mientras dure esta enfermedad, la mascarilla es de uso obligatorio aquí en el templo y también guardar el distanciamiento. Pero si vienen de la misma familia, los esposos pueden estar juntos a la par. Si vienen los papás y unos dos o tres hijos, se pueden colocar en una sola banca, no hay problema. Ahí en casa siempre pasan así, ¿verdad? Juntitos. O por lo menos un poco más juntos. Eso nos garantiza también un poquito de espacios extras. En medio de todo, para los feligreses que regresaron al templo, manifestaron que fue de mucha alegría, poder volver a su parroquia. Pues se siente una alegría porque siempre necesitamos congregar, necesitamos la palabra de Dios. Se siente muy bonito que se dé nuevamente este espacio. Sabemos de que Dios siempre nos da una esperanza, Dios es misericordia. Y necesitamos alimentarnos siempre de la palabra de Dios para los momentos alegres y para los momentos no muy alegres. Es la alegría de nosotros, de volver al templo, bendito sea Dios, que lo ha permitido, gracias a Dios. Y no hay más palabras que es, tenemos que seguir a Dios, porque para allá vamos. Temporalmente se recibirá una tercera parte de personas de la capacidad del templo para mantener la distancia. Y conforme mejore la situación, se irá incrementando el número de feligreses que pueden asistir a la misa a la misma vez. Con imágenes de Elmer Chacón para CN Noticias, Esmeralda Alves. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Nuestra Santa Eucaristía ha terminado, pueden ir en paz.